Mala noche Recordarte enamorada De la persona equivocada De alguien que robó tu corazón Fui un tonto Que se muere sin tus besos Esperando tu regreso Atrapado por tu seducción Otra noche Otra luna sin tu vida Tu recuerdo Me lastima Otra noche Otra luna sin tu vida Este loco No te olvida Te buscaré Bandida Yo te lo juro Volverás a mi amor Te buscaré Bandida Tu corazón Y el mío Y tienen algo Pendiente los dos ¡Muera! Pendiente los dos Tú bien sabes Que el hombre que se enamora Es capaz de cualquier cosa Y yo doy la vida por tu amor Fui un tonto Que se muere sin tus besos Esperando tu regreso Atrapado por tu seducción Otra noche Otra noche Otra luna sin tu vida Tu recuerdo Me lastima Otra noche Otra luna sin tu vida Este loco No te olvida Te buscaré Te buscaré Bandida Te atraparé Bandida Te lo juro Volverás a mi amor Te buscaré Bandida Tu corazón Y el mío Tienen algo Pendiente los dos Te enamoraré Bandida Te conquistaré Aunque pasen muchos años A ti yo te encontraré Te enamoraré Bandida Te conquistaré Mil lunas Yo te he llorado Y no pierdo la esperanza Que vuelvas mamá Arriba Arriba Viene con la palma Y dice Va, 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 va Te buscaré Bandida Te atraparé Bandida Yo te lo juro Volverás a mi amor Te buscaré Bandida Tu corazón Y el mío Tienen algo Pendiente los dos Bandida 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 Me almate Llevaste y me dejaste Una profunda herida Bandida 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 Me almate Robaste y me dejaste Solo 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 Como acordaron ayer Se desespera Porque el miedo grти Se desespera Autra vez Se desespera Porque el miedo ronda Otra vez Model Se desespera En ese cuarto se desnudan piel a piel Se desgarran y se entregan a las ganas y al placer Aman y odian al destino reunió sus dos caminos Y después de lo prohibido cada uno a su hogar Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejó mi esposa, tú dejas tu marido Para matarnos en un cuarto de hotel Nunca me dejes mi amor Me dices suave al oído Cómo dejarte si te llevo conmigo Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón Hasta el domingo mi amor Tal vez volvamos a vernos Cómo arrancarte de mi vida no puedo Nunca he podido alejarme de ti Ya no te vayas mi amor Le pide ya por favor Y no le importa si ya le esperará su marido Y de nuevo en ese cuarto se desnudan piel a piel Se desgarran y se entregan a las ganas y al placer Aman y odian al destino reunió sus dos caminos Y después de lo prohibido cada uno a su hogar Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejó mi esposa, tú dejas tu marido Para matarnos en un cuarto de hotel Nunca me dejes mi amor Me dices suave al oído Cómo dejarte si te llevo conmigo Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejó mi esposa, tú dejas tu marido Para matarnos en un cuarto de hotel Nunca me dejes mi amor Me dices suave al oído Cómo dejarte si te llevo conmigo Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón Hasta el domingo, mi amor Tal vez volvamos a verlos Cómo arrancarte de mi vida no puedo Nunca he podido alejarme De ti, oíste Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejó mi esposa, tú dejas tu marido Para matarnos en un cuarto de hotel Nunca me dejes mi amor Me dices suave al oído Cómo dejarte si te llevo conmigo Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón Hasta el domingo, mi amor Tal vez volvamos a verlos Cómo arrancarte de mi vida no puedo Nunca he podido alejarme De ti, oíste No, 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 no ¡Gracias!